cada día que pasa esta enfermedad mundial va tomando más fuerzas en las personas tal es el caso de pepillo origen quien a través de un vídeo en su instagram daría a conocer que en menos de un mes perdió tres primos por parte de su papá en menos de un mes perdí ya les había contado tres primos hermanos pero eso no fue todo pues esta enfermedad siguió estando entre su familia y se llevaría un sobrino que era hijo de una prima hermana todas estas partidas a pepillo lo entristecen muchísimo porque eran personas muy allegadas a él y más que eso eran parte de su familia y luego un sobrino hijo de una prima hermana pero la noticia por la cual pepillo hizo el vídeo fue para anunciar que su tía sarah origen era la única hermana de su papá perdió la vida a causa de esta misma enfermedad mundial y que lamentable es que aún estemos pasando por esto la única tía hermana de mi papá mi tía sarah origen y en un momento del vídeo comenzó a contar los familiares que perdió en menos de un mes y que fueron cinco familiares que perderían la vida y nada más y nada menos a causa de la misma enfermedad obviamente que para él esto no debe ser nada fácil de asimilar cinco familiares en menos de un mes eso eso es triste pepillo afirmaría que perder un familiar es algo inexplicable y más cuando no se pierde ni uno ni dos sino cinco y menos de un mes es algo tan tremendo y por supuesto que muy triste él dice que lo demás en estos momentos no tienen tanto valor como la vida de un ser humano y más de un ser querido eso es lo que a uno le p*** ya para finalizar esta información que quiso compartir juan jose origen con sus seguidores él espera que su tía esté descansando en paz y le manda palabras y deseos de ánimo en estos momentos a sus primos descansa en paz mi tía sarah y lo mejor para mis primos jose también daría a conocer que también había dado positivo a la enfermedad mundial y aunque sus síntomas no eran fuertes tiene que estar apartado de las personas para evitar que esto siga creciendo y a tan sólo una semana de haber perdido a sus familiares pues nuevamente debe pasar por este triste y difícil momento donde pierde un sobrino y a su tía debido a que no han pasado muchos días desde que pepillo saldría positivo tal vez no estará con sus familiares para darles el último adiós a sus seres queridos tampoco ha ido a su trabajo en televisa aunque él daría a conocer que ya supuestamente estaba negativo así que este año ha sido un poco fuerte para el conductor de televisa por otra parte flor rubio daría a conocer los detalles acerca de su caso hacia pepillo origen recordemos que luego de que juan jose hiciera algunos malos comentarios hacia flor rubio ella abrió un proceso legal hacia el conductor y obtuvo la victoria en este proceso esto duraría seis años para obtener la resolución de la suprema corte de justicia de la nación y aunque fue larga la espera flor dice que está tranquila porque salió victoriosa pero las cosas no terminan ahí ella se pondrá de acuerdo con sus abogados para ver cuáles son los pasos que vienen después luego de que ella ganara esta vez y flor aseguró que ya no abrió este proceso legal para demostrar que iba a obtener una victoria no sino para dejar claro que las mujeres merecen respetos sin más que decir si te gustó nuestro vídeo déjanos un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchísimas gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en un próximo vídeo